Me pasa que la iglesia no se siente en plana Toda cosa y muestras no hay palabras Si esta casa blanca confesaría Que somos pedagógrafos que no se me olvidaba Si esta casa blanca se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla blanca escribiría Un libro de Perú que se le conocía Si esta casa blanca respondaría Historia sin pasión de amor y fantasía Todo está tan como tú no decodas A cambiar de nada Yo sé que te manchaste Yo sé que me vuelvo a enamorarme Si esta casa blanca confesaría Que somos pedagógrafos que no se me olvidan Si esta casa blanca se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla blanca escribiría Un libro de Perú que se le conocía Si esta casa blanca respondaría Historia sin pasión de amor y fantasía Est hết sus tribunas Genial de El Salvador Eso 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 Y eso Si esta casa huelará tu mujer sería Es un hombre de los que más en la vida Si esta casa huelará se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla huelará decidiría Un libro de pirámide por cirugía Si este es cuarto huelará les lograría Es una sentación de amor en farmacía Un libro de pirámide por cirugía